Estamos aquí manifestándonos, llevando a cabo este corte programado que teníamos como prosecución de la jornada de 36 horas de paro, movilización, que había lanzado la CTA conjuntamente en el día de hoy con el paro que ha lanzado a nivel nacional la CGT que conduce Hugo Moyano. Los puntos fundamentales, en definitiva, son lo que le venimos reclamando al gobierno de hace tiempo y hace oídos solo de los mismos, ¿no? Uno de ellos son las asignaciones familiares universales, el 82% móvil y también hacer hincapié ahora que está el tema de los fondos buitres, una serie de cosas. El gobierno está negociando cómo pagar, no cómo evadirse de los fondos buitres. Y entre esas consecuencias que está el gobierno, la está pagando el pueblo toda vez que está pretendiendo cobrar un impuesto al salario, casi diríamos un impuesto al trabajo. Y en esto quiero dejar claro que hay una posición, por ahí otras centrales, que piden un aumento del mínimo no imponible. Nosotros pedimos, exigimos la derogación de esta ley. Aquí hay una multisectorial que acompaña a la CTA con organizaciones sociales del campo popular y partidos políticos del campo popular, que yo quiero rescatar esto, ¿no? Son partidos que no solo llevan su propuesta a los afiches con la cara sonriente, sino que llevan su propuesta a la calle junto a los trabajadores. Tenemos cortes en el Cortaderal, tenemos cortes en la Ruta 38, a la altura de Concepción, Arroyo, Barrientos, en los Nogalitos. Tenemos cortes al acceso a Yerbabuena. Yo creo que aquí estoy con la compañera, no sé si me ayuda con algunos cortes, pero estamos haciendo cortes dinámicos en distintos puntos de la provincia, de los ingresos, fundamentalmente con un acompañamiento de la gente. No hemos recibido aplausos y eso realmente nos pone de alguna manera más allá de algunas críticas. Entendemos que esto puede causar molestia, pero más molestia le causa a los trabajadores y trabajadoras no llegar al mes o que le devalúen sin consultarle.